Y que el Mundial nos tuvo a un tris de ganarla. Probablemente todas las pruebas que haga Mireia de cara a unos Juegos Olímpicos, esta es la que más despejada de rivales pueda tener, al margen de que no para antes salir China. Sí, es la mejor para mí. Pero es un problema ver cómo está progresando Katinka en estos 200 mariposas. Katinka no tiene nada que ver en corta que en larga. También lo digo que en larga yo apostaría todo mi dinero a Mireia, sin ninguna duda. En corta sí que es cierto que sigo apostando por Mireia, pero no con tanta fuerza. No pondría mi escaso patrimonio con los ojos cerrados. Bueno, ¿cómo ha salido Katinka esta mañana? El primer 100, no han dado un 58, 87. Pero esto era normal, que Katinka salga como una moto, entra dentro de lo lógico. Yo quiero ver a Mireia los últimos dos virajes. Se vuelve a decir lo mismo en los 200 libres, si Mireia consigue aguantar un buen... Mireia va bien. ¿Cómo está Mireia? Mireia va bien. Es rozando el récord mundial de Siegel y Juan. Mireia va bien. Está rapidísima. No nos confundamos. Mireia va muy, muy, muy bien. Va por debajo del récord del mundo. Yo quiero ver ahora cómo reacciona Katinka, que es muy peligrosa en corta, insisto. Pero Mireia va fantástica. Madre mía, cómo han salido. 57, 39. Rapidísima mejor que esta mañana Katinka en el 100. 58, 24. No, van como motos. 58, 24 ha hecho el 100. Mireia, que está espectacular. No, no, está más cerca de lo que parece. Medio segundo, es distancia. Pero no es una locura. Yo quiero ver este último viraje a Katinka. Porque Katinka es muy buena abajo del agua. Va por ella, Mireia. Pero va por ella. Va por ella. Ahí está, Mireia Belmonte. Va por Katinka. El último viraje, esto es de qué cuenta Mireia. Vamos a ver cómo sale. Dale 10 metros. 10 metros por debajo de la hora. 12. Es suyo. Va a batir el récord del mundo. 1,58 se va a hacer. Puede caer el récord del mundo también. El oro para Mireia. No, seguro, seguro. El oro para Mireia con récord mundial. Sí, señor. Sí, señor. Excelente, Mireia Belmonte. La buena del mundo.